Estimados amigos, hoy día tenemos dos personalidades con otra mirada, quienes van a hacer un resumen del punto de vista económico sobre lo que ha ocurrido este último año en las perspectivas futuras de 2017 en adelante, que es el ingeniero doctor en Economía e ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, Gonzalo García Núñez, y el sociólogo egresado de la Universidad Católica, Alberto Adrián Sen, quien tocará los aspectos sociopolíticos del presente año. Otra mirada, durante 2016 que finaliza, bueno algunos dirían por fin finaliza el gobierno de Ollantumala, y esto ha tenido una actividad bastante, que ha contribuido a esclarecer los aspectos fundamentales en el cambio de gobierno y sobre todo en las perspectivas que nos esperan los peruanos en los próximos años. Aquí dejo ustedes con el doctor Gonzalo García. Muchas gracias Don Juan. Este año ha sido de transición económica en el Perú entre dos gobiernos, y a la fecha el cierre del año 2016 indica una severa depresión en la inversión, especialmente en la inversión privada, y más objetivamente en el tema de la construcción, donde hay una caída significativa del nivel de actividad. Tenemos por otro lado que han entrado algunos proyectos mineros a trabajar fuerte, el caso Bambas, y la producción en volumen, ha subido significativamente, lo cual ha permitido que las exportaciones mineras sostengan el nivel de actividad general de la economía. Por eso vamos a cerrar alrededor de 4% este año, básicamente podríamos decir por el ingreso de los principales proyectos mineros. Hay un problema severo en materia del gasto público. Hay un déficit instalado de cerca del 3.7% del producto. Se ha emitido deuda para poder financiar este déficit fiscal. Y el nuevo gobierno enfrenta la situación con el crecimiento del endeudamiento interno y externo para poder colmar así la caída de los ingresos tributarios, basado principalmente en el tema de la exportación minera. Estamos en un año en el cual el modelo primario exportador nos ha conducido al inmovilismo. Algunas cifras son significativas. Como dije, la construcción ha caído 3.8% al cierre del tercer trimestre. El avance de las obras del sector público ha caído en 5.8%. El consumo de cemento ha caído en 6.7%. Quiere decir que significativamente el nivel de actividad más interno ha disminuido significativamente. En agrícola ha caído 3.5%. En materia de la manufactura apenas se mantiene al rol de 0%, pero ha caído en realidad 0.8%. Con menor producción de bienes, de inversión y de insumos. Hay un límite estructural que parte de la premisa de que el país depende en el futuro, presente en el futuro, de la actividad internacional, de la situación externa. Más o menos 25% de nuestro producto parte de las exportaciones y por tanto nos interesa saber qué ocurrirá con los grandes países y su nivel de actividad. China está más o menos estable, crece un poco pero levemente. Los Estados Unidos apenas salen de la recesión desde el 2008, viven dificultades severas. Europa está en una crisis que lo mantiene la congeladora en cerca cero. Quiere decir que no vemos en la actividad internacional nada que arrastre severamente de modo importante a la economía peruana. En general los agentes sin embargo mantienen expectativas, creen que con el nuevo gobierno y con las nuevas posibilidades que abren los anuncios de estrada de inversiones u otros de esta naturaleza, habrá un mayor nivel de actividad. No se refleja en el empleo. Una pregunta. ¿No crees que este factor de construcción que es muy importante por la mano de obra que se emplea en este sector, ha sido más por una fuerte demanda? Porque si nosotros comparamos el 5 años atrás con todas las indecisiones que podía haber del sector privado, sobre todo en la presidencia de Biancumala, el sector de construcción no se paralizó. Y ahora, frente a la posibilidad de un Pedro Pablo Kuczynski, que iba a dar todos los esfuerzos necesarios, está paralizado el sector de construcción. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Kuczynski recibe un sector de construcción en recesión, básicamente porque había menor nivel de obras públicas. En segundo lugar, la autoconstrucción ha caído significativamente. ¿Cómo se mide? El consumo interno de cemento, que es donde la gente compra directamente y construye, ha caído sistemáticamente desde junio en una forma cada vez más pronunciada. Quiere decir que la gente ha dejado de tener un saldo de ahorro que le permita comprar cemento para hacer segundo piso o mejorar su casa. Quiere decir, ahí hay una situación que solamente se salva cuando se puedan inyectar recursos a la economía, que necesitan obviamente a no inflacionarios, para invertir en el sector privado. No habiendo esa decisión, actualmente no es posible hablar de una posible recuperación del sector de construcción. Yo lo veo todavía en el año 2017 con un nivel de empleo muy bajo y con un nivel de actividad muy estable. ¿Y podríamos concluir de que también el problema del poder adquisitivo significa que hoy día los sueldos y salarios no están compensados a las necesidades hoy día de ser motores de ese crecimiento que estamos... Eso para la autoconstrucción. Si uno ve las cifras de inflación, hay dos productos que son directamente parte de la canasta popular que son la papa y el pollo. Ambos han subido vertiginosamente en los últimos meses y ahora nuevos otros productos han caído, pero se viene también una sequía, ¿no es cierto?, que va a afectar la oferta y se vienen los... bueno, ha habido el efecto de los incendios forestales, etc. Quiere decir, hay una contracción del consumo debido al alza de precios generado por causas diversas, no vamos a entrar en los detalles, y esto significa una mayor posibilidad de generar recursos para que se apliquen en otros sectores, como el caso de la construcción. El crédito del sector privado también ha caído muy fuerte, y el crédito en dólares ha disminuido severamente, casi 4% en el periodo. Quiere decir que estamos ante una posición contractiva por el lado público y tenemos una disminución del gasto privado. Eso significa en general que los ingresos de los agentes, de los consumidores, de todos nosotros, han bajado y por tanto hay menor actividad. Alberto, ¿cómo se podía prever y cómo ha sido este año 2016 y la perspectiva del 2017 en la parte sociopolítica? Bueno, en primer lugar, en lo político, el hecho más destacado este año han sido las elecciones, ¿no? Que además, en mi opinión, más allá de las críticas, observaciones que uno le puede hacer al proceso electoral mismo, como el tema de las reglas, y en qué momento se explican si antes o después del proceso, lo cierto es que consolida una, digamos, una tendencia hacia la democracia electoral en el país. O sea, acá además me parece que el camino es el tema electoral, la democracia y la selección de presidentes o parlamentarios vía elecciones, ¿no? El otro dato es que también por las características del proceso electoral, la composición del poder es muy compleja, porque después de muchos años, ni siquiera creo que es esta inédita que me correa Gonzalo, porque en el 60 uno tenía una coalición a para uno, ahora tiene un partido que domina con más que mayoría absoluta el Parlamento, ¿no es cierto? El resultado es, por lo tanto, una situación, en mi opinión, difícil, y además, porque no es con cualquier partido con mayoría absoluta, es un partido que ha perdido dos veces las elecciones presidenciales, tanto en el año 2011 como en el 2016, y esta vez la ha perdido por 40 mil votos. Y eso, en mi opinión, plantea temas que se van a dar de todas maneras, cómo va a ser la relación ejecutiva-legitativa el próximo año, ¿no? Va a ser como es ahora, de una negociación dura, intensa, muy, digamos, muy arrugada, muy difícil, o va a ser una negociación más bien normal, luego de este sacudido que significa, en mi opinión, la renuncia a la práctica de Saavedra, ¿no es cierto? Pero Beto, esto nos podría estar llevando a que hoy día hay una convivencia entre el partido de PPK y el fukimorismo, porque le han aceptado un gabinete, le han aceptado un presupuesto, ¿no?, y les han dado facultades para poder gobernar. Entonces, significa que ahí hay una convivencia, y el APRA también sumado a estos aspectos... Sí, lógicamente, el APRA, el APRA mera, digamos, es un parásito de la relación fukimori-pepecano, ¿cierto? Porque su objetivo es proteger a la García, ¿no?, la impunidad de su jefe máximo. Fíjate, yo lo que creo que estamos viendo, es cierto, o sea, pero es casi, entre comillas, la consagración del gobierno, ¿no es cierto? Porque mi tesis es que el fukimorismo, si quiere ganar las elecciones el 21, o sea, no quiere entrar en el debate si puede ser un petado, una vacancia, tiene que tener la certeza, la más absoluta seguridad que va a ganar. Y eso significa el control de ciertas instituciones del Estado, una especie, como tú ya señalas, de con gobierno, con PPK, y algo que me parece fundamental, que es marginar, enanizar a lo que yo llamo este antifukimorismo activo, que incluye a parte de la izquierda, que es que la hizo perder en el año 2016 a Keiko. Entonces, es cierto, o sea, uno puede decir, bueno, está en el caso de esta institución, en el caso de la Sunal, etcétera, pero me parece que falta la consagración política de ese co-gobierno y que le deje al fukimorismo un cierto camino libre para efectivamente pasar, no solo de un co-gobierno, sino pasar un control, como fue el año 90, de ciertos aparatos del Estado. ¿Tú no consideras que, digamos, la actitud del fukimorismo, que es un acto de pedir la censura del ministro Saavedra por un asunto de corrupción, haya podido impregnar dentro de las grandes fuerzas políticas en el país el gran conglomerado de ciudadanos en que ellos están actuando para evitar la corrupción? ¿No crees que eso haya sido...? No, 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 digamos, para comenzar, si el fukimorismo quisiera combatir la corrupción, tendría que ser una gran autocrítica para conocer todos los latrocinios, robos que se han hecho durante el gobierno de su fundador, el creador del fukimorismo, que es Alberto Fujimori. Me parece que es un estilo de negociación, es el estilo de negociación, te pego primero y después negocio contigo, ¿no es cierto? Algo así, primero disparo y luego pregunto a quién vive. ¿Cómo ustedes ven, digamos, finalmente, las perspectivas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sociopolítico, Gonzalo? Bueno, yo creo que lo principal, que es el consumo privado, se va a mantener en umbrales alrededor del 3% de crecimiento para el próximo año, que es un crecimiento pálido frente a lo que se ha tenido en el pasado. La inversión pública, y eso creo que nos preocupa a todos, debe reactivarse porque, si sigue la tendencia actual, vamos a tener una contradicción con las regiones, con los gobiernos subnacionales y con las necesidades de servicios públicos de la gente. Tenemos un tercer asunto que ya se acabó, el efecto de las nuevas minas. En consecuencia, ahora tenemos que pensar en diversificar la economía, en eslabonarla, en armar las relaciones interindustriales, en construir un tablero, como el que ha propuesto Efraín González de Olar, con un excelente libro, en que podamos crear un proyecto de diversificación, mirando los mercados mundiales, obviamente, muy especialmente, al único mercado dinámico que hay, que es China. Porque no es cuestión de voluntad política solamente, sino que es lo que se activa. La trampa nos acaba de informar hace poco que los aranceles para los mexicanos se irán entre 25 y 35, subirán, y para el resto de la región obviamente va a arrastrar. Esta corriente proteccionista va a significar el crecimiento de nuestros mercados. Entonces, ¿dónde hay que sustituir? Hay que mirar al Pacífico y mirar al este asiático y trabajar con China muy cercanamente procesos de diversificación y el abonamiento productivo. Bueno, yo diría, en primer lugar, también lo que se ve este año es el divorcio entre lo social y lo político, ¿no es cierto? Porque mientras acá discutíamos el caso Saavedra o había el Cade, en Juliaca incendiaban, no sé, decenas de tiendas, hoteles, bares, tomaban la justicia por las manos, discotecas, igual sucedía en Andabailas, el caso de Huaycán con los regresos, entre comillas, de los pistacos sacoabocos. Paralizado la producción petrolera en la... Así es, ¿no? ...de Sarampillo y toda la zona... O la sequía, que se habla poco. Pero toca, y los conflictos militares en general, o sea, lo social va por otro canal que los políticos, ¿no es cierto? Y yo creo que eso se debe en parte al... Fuera de las desconexiones que existen entre los partidos y los sectores sociales del conflicto, también tiene que ver mucho que también asistimos a una progresión creciente producida por los medios y por las redes. Estos últimos días, por lo menos en Lima, hemos vivido eso, ¿no es cierto? Una gran polarización. Y eso me parece también importante, o sea, va a tener mucha relevancia el papel de los medios y las redes el próximo hecho, como está sucediendo en todo el mundo. ejemplo, si bien entre unos mediáticos, por ejemplo, Hillary Clinton le ganaba a Trump en apoyos diarios, semanarios, Trump le ganaba a Hillary Clinton en redes sociales, ¿no? Entonces, y la otra cosa que me parece importante es el tema que no hemos tocado mucho, pero el contexto internacional que ha sido planteado al final por Gonzalo, ¿no? Entre unos regionales se está dando una contraola, en mi opinión, de derecha, en momentos que, a veces pienso, muy precisos para que tú te puedas mejor integrar, pues, porque si Estados Unidos camina es el proteccionismo, ¿no es cierto? Lo mejor sería que Sudamérica se integre. Y lo que pasa es que hoy día tiene gobiernos que en mi concepto no quieren eso y van a desactivar la CEDAC o van a convertir una sur ya casi como la comunidad indina para que cada uno se mueva como puede en el mercado mundial y se va a perder nuevamente una oportunidad de integrarnos regionalmente en momentos que el imperio medio que se repliega, ¿no es cierto? Y eso también es parte, debe ser parte de un balance político, ¿no? Muy agradecido, muy agradecido, Gonzalo, Beto, seguramente va a haber unas próximas oportunidades a comienzos del año 2017 para seguir profundizando estos temas tan importantes que se han tocado esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.